Bueno, ante esta posibilidad de un nuevo patrocinio que tendría Jay Mamón y esta contradenuncia que haría contra Lucas Benvenuto, ¿cuál es su opinión, su posición? ¿Qué tiene para decir al respecto? Lucas, si las recibe con todo gusto, las va a contestar y va a adoptar batalla porque Lucas no se mueve un milímetro de su verdad. En realidad, su verdad es la verdad. Por si esa es la verdad, la verdad que viene sosteniendo desde hace muchos años y que la justicia ya le dio la razón a al menos tres oportunidades y sin lugar a dudas le va a dar también la razón en el hipotético caso que lo quieran escuchar. La vez pasada no tuvo esa oportunidad de presentar las pruebas que sin lugar a dudas tienen. De hecho, este intento de viralizar audios entiendo que tampoco ha servido como estrategia, razón por lo cual entiendo que una de las salidas son en el exterior como está hoy en día que se fue a España, no sé cuánto tiempo. Claro, claro, doctor Moral. ¿Ustedes tienen como para defenderse de estas dos acusaciones que harían, digamos, de una denuncia falsa? ¿Y cuál era la otra, Débora? Calumnas e injurias. Calumnas e injurias. ¿Tienen para atajar ese tiro? Absolutamente. Bien. Absolutamente. Lucas ya las tuvo, acompañó dentro de otros elementos que tenía para aportar a demostrar la veracidad de sus dichos. Tiene testigos, tiene otras cosas. Pero bueno, a diferencia de la otra parte que viralizó de alguna manera los audios, porque es muy sencillo, hay un emisor y hay un receptor. Claramente Lucas como emisor no viralizó ni filtro de esos audios. Sí, lo hizo en la otra parte, lo cual podría constituir además un delito, habrá que analizarlo en su momento, pero lo cierto es que Lucas lo preservó y lo guardó porque entendía que era reservado al marco de un proceso penal, cuyo proceso penal es secreto, está solamente reservado al fiscal, al abogado defensor, al juez, bueno, nadie lo puede saber. Bueno, ahora evidentemente como parte de una estrategia que evidentemente no ha funcionado porque la gente no ha creído. Basta con mirar las redes sociales, lo que dice yo te creo Lucas, estamos con vos, y habrá un minúsculo porcentaje en la otra parte, pero de alguna manera primero negó todo, después dijo que en realidad la relación no era tan así. Y esto es como cuando alguien le dice, mire, usted robó. No, yo lo robé. Bueno, sí, robé, pero no 10 pesos, robé 5. Me lo está reconociendo, por más que sea 14 o 16 años, que había un vínculo con Lucas. Doctor Moral, ¿cómo le va Diego Esteves? Según lo que pude recabar del entorno de Jay Mamón, hay una prueba fundamental, si no la más importante, que tiene Jay Mamón respecto a este audio que filtró, lógicamente, donde Lucas habla de 16 años. ¿Y qué es lo que lo envalentonaría a Jay Mamón respecto a esa prueba? Que en la propia denuncia, que la tengo en mis manos, dice que Lucas admite que había intercambiado audios cuando ya era mayor y tenía una relación estable, por llamarla de alguna manera, con Rago, que le había mandado varios mensajes de voz reclamándole que se había aprovechado de él, por lo cual Jay Mamón piensa que de los audios de los que habla, es justamente estos que él ha filtrado, y que eso no se le hacía a un nene de 14 años. Entonces, por incongruencia, porque él tiene ese audio, pero en el audio que él cree que es este mismo que relata Lucas, Lucas dice 16, si no 14. Bueno, pero eso es una prueba claramente, ojalá que lo aporte, eso claramente demuestra la veracidad de lo que dice Lucas. Lucas, en el audio, le está reclamando que se había aprovechado de la inocencia de un chico, que lo dijo, e incluso hay una cuestión que es lo siguiente, cuando uno habla en presente de situaciones que pasaron en el pasado, se habla siempre de la última parte. Cuando uno le pregunta qué estudios posee, uno pone, en el caso universitario, no dice, yo pasé por la primaria, por la secundaria. Lucas habla de que me quedé con un nene de 16 años, porque a los 16 años era la última parte, digamos, de ese vínculo, porque además lo habría blanqueado. Recordemos que los dos primeros años de la relación fueron en forma clandestina, y Lucas, el reclamo era también de que lo tenía escondido, y no lo presentaba, salvo hasta los 16 años que ahí se empezó a mostrar. Volviendo a lo del audio, entonces Lucas tendría otro audio donde le menciona que se había aprovechado de él cuando era menor, pero a los 14 años. Sin duda, sí, sí. A ver, acá se mostró y se viralizó audios que son claramente convenientes para la defensa. Lucas no cometió eso, porque incluso, además, fíjense, se pone en tela de juicio a la víctima y no a la supuesta abusadora que reconoce ese vínculo, que además es incompatible con, yo empatizo con vos, yo te quiero proteger, yo protejo al lugar. ¿De qué manera se protege? No, moralmente es absolutamente reprochable. Y realizando y filtrando audios. Sí, sí, sí. Ahora, moral de... Absolutamente, y eso me parece que es parte de este ensayo de, bueno, trato de justificar hasta cuando dé lugar, diciendo, ahora voy a demostrar que esto es mentira, acompañó un otro audio y ese audio le hizo un flaco favor, razón por lo cual la salida de ese sexo. Ahora, moral, en el primer audio Lucas habla de unas fotos, de unas supuestas fotos, si no me equivoco, o en alguno de sus audios habla de fotos. Y yo quiero saber, me imagino que sí, pero quiero saberlo de su boca, si usted conoce el contenido de esas fotos y por qué recuerda esas fotos. Bueno, serían fotos que habría en algunas imágenes que tienen que ver con cuestiones de la intimidad y con escenas supuestamente donde estaría en baños menores o en algunas circunstancias que también podría eventualmente, en el marco de cuatro paredes, si quedan reservadas entre ellos... ¿Pero por qué le recuerda la foto? No corresponde que sea menor de edad. No, no, olvídese, la parte del menor de edad estamos todos de acuerdo, digo, pero ¿por qué le recuerda a él esas fotos? Porque ahora Lucas considera que el haberle sacado fotos, supuestamente, según lo que él dice, es nudo, si se quiere, en un tipo de sillón o a una posición un tanto comprometida, siendo menor de edad, tampoco de alguna manera resultaría todo lo correcto. Y Lucas, de acuerdo a que pudo identificar, el otro día lo explicó muy bien una psicóloga, porque dijo, Lucas es absolutamente coherente porque pudo sacar la basura, digamos, de todo lo que hizo mal cronológicamente. La primera denuncia que hizo fue la de los Boyle Glover, la segunda profesor de música, la tercera librero, y a medida que se hubieron dando cuenta que lo que había sufrido no era producto de un amor, sino que se habían aprovechado de él, hizo esta última denuncia. Y además es coincidente con esto, si me permiten un minuto. Sí, obvio. Lucas, en el año 2020 efectúa solo la denuncia contra esta última persona, cuando se entera de que su último abusador, que estaba preso, Marcelo Roca Clemente, recupera luego de 14 años la libertad. Automáticamente le debe haber dado un golpe emocional para que él efectúe la denuncia contra el último de los supuestos abusadores. Y luego, habló contigo en este programa, y hacía muy poquito tiempo, se había cruzado frente a frente con el señor Santi, condenado a 15 años de prisión por haberlo tenido secuestrado durante nueve meses, filmado y abusado, y todavía está en libertad, a pesar de estar condenado. Seguramente eso fue el disparador, se lo puso una semana antes, perfecto, clarísimo. Entonces, es coherente en su línea cronológica con lo que él puede identificar.